La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos de Radio Natividad. Hoy nos encontramos en el miércoles de la primera semana del tiempo de la cuaresma. Y justamente a mitad de semana el Señor nos detiene en el Evangelio de San Lucas para preguntarnos acerca de quién es este Jesús en quien nosotros confiamos y en quien nosotros creemos. Y el Evangelio de Lucas nos relata de que la gente pedía una señal a Jesús para saber quién era Él. Y Jesús les dice muy claramente, no se les dará otra señal sino aquella de Jonás. Así como Jonás permaneció tres días en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre permanecerá también tres días en el vientre de la tierra. Evidentemente, este es el signo de Cristo. Es el signo de la muerte luego de los tres días de permanencia en el sepulcro y el signo real de la resurrección de Cristo. Es el misterio pascual para el cual nosotros nos estamos preparando en este tiempo de la cuaresma. No vamos a recibir otro signo, el signo lo hemos recibido ya. La fe de la Iglesia que proclama a Cristo, Señor, muerto y resucitado, el querigma cristiano por la salvación de todos los hombres. Reflexionemos y profundicemos en este misterio de nuestra fe. El Señor que se ha hecho hombre y ha muerto y resucitado. Y este es el signo contundente para que nosotros hagamos nuestra profesión de fe en Cristo Jesús, Señor de la historia. Que todos tengan un feliz día.